Nuestro invitado de hoy se puso en la piel de un chico con sobrepeso en plena época escolar, reflejando un poco la jerarquía y la sociedad escolar en la película Promedio Rojo. Probablemente nunca pensó que ese papel sería la verdadera catapulta para una carrera que solo va en ascenso. No solo logró que muchos se identificaran con este personaje a lo largo de varias películas y exitosas trilogías, estrechó lazos con quien ha sido su director innumerables veces. Estoy hablando de Nicolás López y creo que nació por aquí algo que podríamos llamar un bromance. No solo ha conquistado la pantalla grande en Chile, también en México y Los Ángeles, California. Este actor conquistó a la audiencia desde sus personajes hasta su físico, porque su cambio lo llevó a sumar fanáticas y fanáticos. Podríamos decir que durante mucho tiempo era uno de los solteros más codiciados de nuestro espectáculo criollo. Pero tengo una mala noticia. Su corazón está ocupado y en serio. No solo es seguidor de la lucha libre, también la practica. Y dicen algunos expertos que está bastante, bastante bien. ¿Quieren saber mucho más? Yo lo sé. Nuestro invitado de hoy tiene mucho más que contar. Hoy en Zona Estrellas, Ariel Levi. Y aquí está lo prometido. Nuestro invitado de hoy, Ariel Levi. ¿Cómo estás ahí? Muy bien. Te veo bien. Asiento, por favor. Ahora estoy bien. ¿Qué te pasó? Estas son mecedoras. Ah, ok. Son así. Es que yo tengo como el trauma del niño problema en el colegio, entonces pienso que siempre rompí algo. Siempre me siento y se pasa algo y me lo eché. No te lo puedo creer. Sí, tengo ese trauma. O cuando boto un vaso es como... Yo no fui. ¿Te portabas mal en el colegio? Sí. ¿En serio? Horrible. Pero en séptimo básico te echaron. En séptimo básico me echaron en el colegio, sí. Muy informada. ¿Pero por qué? ¿Qué hiciste? ¿Cuál fue la cota que realizó el vaso? No, no. No fue nada especial. Me llamaron un día, me acuerdo, al oficina del director y fue como, Ariel, ya no más. Es la mala influencia del curso. Sí. Era la mala influencia del curso y el malo... ¿Pero cómo? Pero en realidad no era de nada. Me gustaba andar... Peluceando. Peluceando, cantando, bailando, actuando. Siempre. Extrovertido. Era muy extrovertido, muy histriónico. Y obviamente cuando tratan de enseñarte las tablas de multiplicar no es lo mejor ser un niño histriónico, sino que sentarse y escuchar cómo te enseñan las tablas de multiplicar. Pero a mí no me importaba y los papás de mis compañeros sí querían que sus hijos aprendieran. Entonces, obviamente yo era mala influencia. Y ellos a veces se contagian contigo, ¿no? Algunos, sí. Algunos, sí. ¿Y cuando Ariel se fue, qué pasó con los compañeros? ¿Sigues en contacto con algunos de ellos? Algunos, sí. Con algunos soy muy... Amigo... Y Gal, ¿tú lo conoces? Y Gal, uno de tus amigos. Y Gal es mi amigo del colegio de la vida. ¿Y ahí se conocieron en esa época? Desde primero básico. Sí, somos amigos hace 26 años. Hace 26 años. Un milenial completo. Sí. Y bueno, más amigos que sí siguen hasta el día de hoy del colegio, pero... Pero sí, obviamente mi lista de amigos se redujo bastante cuando me echaban del colegio. O sea, mi amigo de ese colegio se redujo bastante. Oye, pero... Estabas en el Instituto Ebreo y después, ¿dónde te fueron? Me fui al colegio Henry Fayol. ¿Ya? ¿Y cómo fue ahí esta llegada? ¿Un pajarito nuevo? Fue igual chocante para mí porque el colegio de Ebreo es muy grande y el otro era más chiquitito, era como atención personalizada, como ese tipo de colegio. Y además... Menos compañeros. Además entré en septiembre. ¿Completamente fuera de semestre? Claro. De hecho, entré justo después de la semana del 18, ¿cachai? Perfecto. Y sí, raro igual, ¿cachai? Como entrar con el año andando. Nada, o sea, obviamente igual había un bajoneo porque cuando te echan del colegio, sentís que no eres bispo, ¿cachai? Como que de alguna forma te desecharon de un lugar, ¿cachai? Claro. No, es como que tú quisiste. Exacto. Y donde estaban todos tus amigos y el colegio donde estáis desde primero básico. Entonces, obviamente hubo como... Un colegio además tradicional, ¿verdad? Claro, sí, tradicional. ¿Qué te dejó tu papá, tu mamá? Mis papás, mi papá, yo creo que estaban como... Igual se lo esperaban un poco porque ya los llamaban demasiado a reuniones. Anotación negativa. Sí, anotación negativa. Mi mamá ya... Para mi mamá fue un descanso igual porque mi mamá trabajaba en ese colegio. Era profesora del colegio. Era profesora del colegio, entonces la llamaban todo el rato. Claro. La tenían ahí mismo, entonces era como, oye, tu hijo hoy día, no sé qué, ¿cachai? Y... El hijo de la profe y conflictivo. Sí, entonces como que se la esperaba un poco, los dos se la esperaban un poco y estaban como también, como... Ellos te comentaron en esa época colegial medio preadolescente que es súper difícil, sobre todo con este comportamiento que al sistema educacional no le gusta, vamos a dejarlo de esa manera. ¿Cómo es para ellos enterarse de que tú ibas a seguir desarrollando esta faceta lúdica y esta faceta más actoral de alguna forma? O sea, nada, yo creo que por lo mismo les pareció súper lógico, ¿cachai? Y como que deje de pasarlo mal en un entorno que no le permite irse para ese lado, ¿cachai? Y ahora que ya puede hacer lo que él quiera y desarrollarse, obvio que tiene que ir para ese lado. Creo que se lo tomaron como una progresión lógica de mi personalidad. Tuve la suerte porque sé que hay mucha gente que le pasa lo mismo y no tiene la suerte de tener padres... Que lo apoyen. Claro, así de apañadores, ¿cachai? Y paralelamente tuve la suerte de que al año de que estaba en la universidad ya hice una película y ya como que se me empezó a mover la cosa. Se te empezó a abrir la industria. Claro, empecé a abrir campo en lo que elegí estudiar. Entonces fue súper rápido todo para no asustarse de que el pobre niño iba a estudiar teatro y se iba a morir de hambre, ¿cachai? Pero además un casting y una película que además fue tremendamente exitosa. Sí, sí, pues le fue bien. ¿Cómo llegaste? Llegué porque tenía uno de mis amigos que me quedó del Instituto de Abreo, que era un gran amigo, Daniel Segal. Él éramos como partner en el colegio de hacer cortometrajes o videos chiquititos y todo. Siempre él dirigía y yo actuaba. Él entró a estudiar cine y yo entré a estudiar actuación. ¿Era tú Nicolás López de la época? Claro, claro. Y él entró a estudiar cine y buscando como pegas para dedicarse como trabajo medio tiempo, entró a trabajar a Sobras, que es la productora de Nicolás. Perfecto. Y justo en ese año, que era el 2003, empezaron a desarrollar la película Prometeo Rojo. Entonces dijo, oye, yo tengo un amigo que les puede servir. Y ellos como, no, ya sale, que es tu amigo. Práctica. En serio, un amigo. Sí, mira. Y de repente dice, oye, bueno, ya, vamos a hacer un casting este día sábado, me acuerdo, en la mañana vamos a hacer un casting, si querís dile a tu amigo que venga. Y fui, y mi amigo como, oye, vente para acá, por último igual hay un curso entero dentro de la película, entonces por último te meto de alumno 24. Exacto, está bien de extra. Y trabaja ahí acá, y está ahí presente en el rodaje y todo. Y yo como, ya, pues, voy, obvio. ¿Teníais alguna expectativa? Ninguna. Nada. Ninguna. Yo creo que el casting, de ahí en adelante todos los castings eran como, tengo que quedarme con este cast. Pero ese, en particular, era como, bueno, voy. Entre eso y quedarme costado, bueno, voy. Claro, voy, y fui, y como que me llamaron de nuevo, esto es un sábado, yo creo que me llamaron como un martes o miércoles, para que fuera de nuevo a leer. Y obviamente no me decían nada, pero mi amigo por detrás me tiraba información de que tenías tu pajarito que te contaba todo. Estás ahí bien cerca, estás cerca de hacerlo, estás súper cerca de que te elijan, hay otro tipo, pero parece que les gusta ahí más tú. ¿Cuál era ese otro tipo? Nunca lo supiste. No, no, creo que era un español, porque la película era una coproducción con España. Sí, sí, sí. Entonces había un chico español que también parece que les llamaba la atención, nunca sube que nene, ni si hoy día es un gran actor español, no sé, pero sé. Que había otro, o quizás me lo inventaron a mí para que yo no me sintiera seguro. Claro. Porque me acuerdo que me tuvieron como un mes en esa, o tres semanas más o menos. Difícil igual. Sí, sí, pero yo seguía sin expectativa. Perfecto. ¿Cachai? Pero en el peor de los casos quedó tal cual como estoy. Claro. O me dicen como ya, Ariel, ven a ser alumno 24 y bacán igual, era verano, ¿cachai? ¿Qué edad tenías tú en esa época? Tenía 19. Igual cabrón chico. Sí, sí. Chico, súper chico y como, y yo súper, era. Sube, nada, era un vago, ¿cachai? Nunca, sí, nunca había trabajado en nada, ¿cachai? Ni siquiera, ni limpiando nada, nada. 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 O sea, era como, de verdad, esto es de cero para mí. Sí, eso era como, y siempre me lo tomé como un juego. Y después cuando estábamos haciendo la película, fue, la película la filmamos en enero y febrero del 2004, o sea, eran vacaciones para mí, y el rodaje lo tomé como unas vacaciones, porque además todo el equipo era joven. Claro. Nicolás tiene un año más que yo, entonces yo tenía 20 y casi toda la gente a cargo, los mayores, así como los viejos, tenían 25. Nada. ¿Cachai? Un grupete. Entonces, a lo más hasta, bueno, estaba Miguel Asensio, que era el productor español, que era, él sí era un poco más grande, pero tampoco era así como un señor. Claro. Entonces, era como, para mí era como un grupo buena onda, amigo, estaba mi mejor amigo en parte del rodaje, la tercera asistente de dirección, que es Daniel Segal. Era pura gente conocida, gente de la edad. Era pura gente conocida, jóvenes, había además, estaba todo este curso que éramos ahí, era toda gente súper buena onda, los extras, cachai, que hacían. No te quedaste en el papel del alumno 24, te quedaste con el protagónico. Sí, po. ¿Cómo reaccionas tú ante esta noticia? Nada, era un desafío gigante. Y además sin experiencia. Sí, claro, bueno, tenía la experiencia que había tenido de primer año de escuela, pero nada, claro, nada. Muy poco. Nada, sí, me lo tomé súper, bueno, me fui, o sea, igual también me ayudaron mucho, porque ensayamos mucho, pasaba metido en la oficina de sobras, me hacían comer mucho porque querían que engordara, entonces me pedían pizza y me pedían cabrita. ¿Cuánto tuviste que engordar? Querían que engordara 20 kilos y terminé engordando como 10, porque no me daba para más. Claro. Y eran almuerzos todos, entonces me llamaban, me hacían lecturas, me hacían ensayos, me hacían ir al portal Lion como hacer observación de personajes, ¿cachai? Entonces eran puras cosas, te tenía finalmente como, vi un montón de películas que yo no, todavía no llegaban a mi cabeza. ¿Como cuál? No sé, pues ponte tú, me mandaron a ver Donnie Darko, por ejemplo, para poder hacer plomeo rojo. Me mandaron a ver una película que se llama Altar Voice, que es muy buena también, una película que se llama Rushmore, de Wes Anderson. O sea, te enchufaron el ñoñerismo, pero puro duro. Sí, que yo también lo tenía de cierta forma, yo iba mucho al portal Lion también y todo, me gustaba la lucha libre que hasta el día de hoy, pero quizás me lo acentuaron mucho más y me llevaron a otro lado y me abrieron un montón de cosas que todavía no conocía. Entonces, obviamente... Oye, Ariel, ¿y cómo se podría musicalizar? Porque muchas veces cuando uno hace zapping por el cable y se encuentra con lucha libre, uno ve como que está musicalizado, una banda muy rockera. ¿Es necesariamente así? No, 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 para nada. O sea, bueno, sí, es una cosa power y está muy relacionada con el rock. De hecho, cuando yo empezaba en lucha, como que la lucha la musicalizaba Aline Biscuit. Claro, claro. Muy típico. Como ese típico de música o incluso Rage Against the Machine, ¿cachai? Como ese tipo de música, pero hoy en día ha evolucionado y ha cambiado y hay como personajes de lucha libre que entran con cumbia o ellos mismos bailan y entran bailando, ¿cachai? Claro, que además es que van con su personalidad la que ellos muestran en la plena. Exacto, cada uno tiene una personalidad y así como en la vida hay gente que es más rockera y más pachanguera o más popera o más electrónica. En la lucha pasa lo mismo. Hay distintos tipos de personajes porque es la gracia de la lucha libre, más allá del atleticismo que se muestra en el ring. Claro. Es contar una historia y que la gente pueda identificarse y agarrar a algún personaje. Ahora, siempre te gustó la lucha libre, según lo que tú nos estabas contando en los principios, pero llegaste a creer que en algún momento ibas a estar en un ring. Siempre tenía esa espina clavada, como de no haberme subido a un ring, porque cuando era chico, a los 16 años, fui alguna vez a una escuela de lucha libre y no prosperé porque nada físico en esa época prosperaba en mí, ¿cachai? ¿Por qué? No, pues no tenía la disposición, yo creo, mental ni física para dedicarme a nada que tuviera que ver con actividad física. Tú no eras el deportista del colegio. Exacto, nunca fui el deportista. O sea, me jugaba a sus pichangas y todo, en los recreos, quizás, pero no prosperaba. Entonces, después me picó el bichito, sí, ya de empezar al gimnasio, entrenar más, hacer deporte y todo. Y entonces siempre tenía la espina clavada, como, ¿por qué no tuve esta dedicación en ese momento? ¿Por qué no tuve la dedicación, cachai? No sé, pues quizás podría haberme dedicado a algo que tuviera que ver con deporte, porque también es algo que me gusta mucho, ¿cachai? ¿Fútbol, por ejemplo? Sí, claro, me gustaba mucho jugar a pelota y todo. No sé el mejor, pero yo creo que si hubiera tenido la cabeza que tengo hoy para dedicarme a las cosas deportivas, podría haber sido un futbolista medianamente de la mitad para abajo, quizás. Pero podrías haber ido de eso. Sí, o para cualquier deporte, creo que ahora tengo la cabeza y entiendo cómo tiene que funcionar la cabeza. O sea, te faltaba madurez. Sí, de todas maneras, absolutamente. El problema es que para el deporte necesitas... Claro, necesitas partir joven. Exacto, partir joven. Necesitas el físico que te acompañe en una edad. Y después, pero siempre como que tenía la espina clavada y ya no me imaginaba, le perdí el rastro a lo que pasaba en la lucha libre en Chile. Siempre seguí viendo la lucha libre gringa y todo el cuento. Y de repente me mandan un mensaje porque yo en alguna entrevista dije que me gustaba la lucha libre. Y que mi sueño había sido ser luchador en algún momento. Entonces, me mandan un mensaje cuando crean Campeonato Nacional de Lucha, o CNL. El 2015 me mandan un mensaje para ser parte, ayudarlos como a difundirla. A publicar esta... ¿Cacháis? Que van a hacer un evento en la cúpula. Te llaman como desde la producción. Me mandan un mensaje, un DM por Twitter. Perfecto. Y yo les digo, ya, bacán, genial. Invítenme al show, pero además, no sé, puedo ir a algún entrenamiento, cachar, cómo lo hacen. Ah, estoy de a poquito. Sí, como... O no sé si quieren hacer algo, como que me subo y me pegan, o yo les pego. Podemos actuar, podemos actuar, podemos hacer algo. No, porque es que se suele hacer, cachar, en el mundo de la lucha libre, se suele hacer que van famosos, cachar. De hecho, hasta Donald Trump fue una vez a luchar y, ¿no entendí? Antes de ser presidente, por supuesto. Entonces, les dije eso y me dijeron, ¿en serio, Zinca? ¡Obvio! Si, ni siquiera te lo habían propuesto por miedo. Sí, ellos me decían, bueno, ah, que va a querer hacer algo. Obvio, que va a querer, claro. Y yo como, no, sí, sí, sí. Y fui a entrenar con ellos, pegué súper buena onda con todo. Con la mayoría de los luchadores, con la gente de la producción. Y fue como, ya, pues, entrenemos, pues, y debutan en la lucha libre. Y yo como, ya, obvio. ¿En serio? Y esto fue como, en marzo fue el primer evento de ello. Yo salí a hablar. La gente, por supuesto, los fans me odiaban. Porque era como, ¿qué hace este actor medio acá? A ver, pero eso es, para este personaje, ¿verdad? En el ring, ¿qué favorece? ¿Lo puedes ocupar? A mí me encanta, o sea, a mí me encanta, porque la propuesta inicial, me acuerdo, cuando me empezamos a conversar, ¿qué iba a hacer? Me dicen, ya, entonces tú vas y este gallo es bueno y la gente lo quiere, entonces él te ayuda a ti. Y yo le digo, no, 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 no. Digo, ¿sabes qué? Ponme que la... El villano. Ponme de malo. Ponme que yo salgo y... Y te juráis, increíble. Y les digo a todos que son una basura al lado mío y que yo soy bacán y que llegue el bacán, pero me confronte a mí, ¿cachai? Eso debería ser, el que la gente quiere que llegue y me confronte. ¿En esa época fue cuando fue este enfrentamiento, verdad, en una radio? ¿Te acuerdas que fue súper popular? Sí, no, pero eso fue... Mucho de acuerdo. Pero ahí empezó todo y era muy parecido a lo que yo hice en la radio, pero en Enrico obviamente la caja de resonancia es distinta porque no adquirió el carácter de viral que pasó en ese momento. Entonces, cuando hice esta primera promo o aparición, salgo y digo, yo estoy acá, soy la única estrella que viene a haber parada aquí esta noche porque son luchadores chilenos. Y todos en contra tuya. Todos ultra en contra mía. Entonces, pues, salió este luchador que se llama Harold a confrontarme. Harold Rock, salud. Y entonces ahí se pactó la lucha y en junio del 2015 hice mi debut en el ring. Obviamente todos esos meses entrené y todo. ¿Entrenas con el luchador o el luchador no lo ves nunca? No, sí, se ven... Puede ser que sí o puede ser que no. Perfecto, va a depender obviamente. En este caso sí, igual me ayudó un poco. Y bueno, y ahí no paremos. Y sigo luchando hasta el día de hoy. De hecho, el 8 de julio voy a estar luchando en Viña. El 22 de julio es Batalla Real de CNL. ¿Cómo los diste vuelta? Me empezaron a ver que iba a todas. Empezaron a ver entrevistas mías y empezaron a cachar que yo sí era de verdad fan. Y que no era como solamente ansias de figurar el estar ahí. Claro. Empezaron a validar. Sí, y también de cierta forma yo seguí entrenando y seguí matándome. Entonces, entrenando. Y entonces ellos empezaron a ver también una evolución de mi estilo de lucha también en el ring. Al principio hacía nada. Y ahora ya estoy haciendo cada vez más cosas. Y más complicadas. Y más complicadas obviamente. Y que a la gente da más decisión. Y entonces como que obviamente empiezan a valorar ese sacrificio y esa entrega que hay. Porque al final uno entrega su cuerpo porque te podés lesionar, podés sufrir. De hecho, ahora estás lesionado. Sí, no me lesioné luchando. Pero entrenando para la lucha. Exacto. Pero en marzo me lesioné una costilla luchando. Me fracturé una costilla. Estuve parado más de un mes. Y entonces uno se entrega al 100%. Y una cosa que no te pagan. O sea, podés ganar un poquito de plata pero no para vivir ni de suerte. Entonces la gente que va a esto empieza a apreciar eso sin duda. Y también te lo hacen ver después cuando te van a ver luchar. Ahora, lo que ya hago yo es lo que hacen todos los luchadores de Chile. Lo que pasa es que yo tuve que superar un prejuicio que era del principio de como este actorcito que viene a hacer acá. Pero todos los luchadores que hay en Chile pasan por el mismo sacrificio, por el mismo entrenamiento. Con la única diferencia de que obviamente yo recibía más atención que obviamente por mi condición de actor. Tu condición de actor. Que llegaste a alguna... Podríamos casi decir que fue casualidad a medio de como que te soplaron que había un casting. Llegaste a este promedio rojo protagonizándolo. Exacto. Sin expectativas, por cierto, pero se transformó en una plataforma y en una catapulta para éxito tras éxito, tras éxito, tras éxito. De repente coronándose ya con la trilogía de Nicolás López, ¿verdad? Con Qué pena tu vida. Qué pena. Con Las Qué Pena. Qué pena tu vida. La trilogía de Las Qué Pena. Exacto. Qué pena tu serie en Netflix disponible también. Oye, Ariel, ¿cómo fue para ti la recepción del primer Qué Pena? Qué pena tu vida. ¿Pensaste cómo que iba a ser tan increíble? No. Yo pensé que la iba a ir bien porque creo que en ese momento tenía la edad del público objetivo de la película. Y cuando la leí y cuando vi un poco lo que estábamos haciendo y todo, dije, esta cuestión es buena, ¿cachai? A mí me gusta, yo la quiero ver. Tú la verías, claro. ¿Cachai? Entonces, obviamente me gustó y como que dije, ya, le va a ir bien, va a ser bacán. Como, qué buena ser parte de esto. Qué bacán interpretar a este personaje. Pero nunca pensé que iba a ser como el rol que me iba a definir, que hasta el día de hoy me van a decir, Buena, qué pena tu vida. Hasta el día de hoy te lo dicen. Sí. En la calle caminando. Sí, sí. O sea, cualquier cosa conmigo es qué pena, ¿cachai? Es como... Más que Sin Filtro, que también fue tremendamente exitoso. Sí, pero es que Sin Filtro es más la paz. Yo soy el jefe de la paz, pero obviamente el que marca la película son los protagonistas y yo soy el protagonista de las que penan, entonces la gente se acuerda más de esas. Sobre todo de la escena del puente, ¿cachai? Porque también hay gente que no vio la película. Y aún así te asocian. Pero aún así, claro, me asocia con el título. O sea, que si me ven en una fiesta me dicen, oye, qué pena tu fiesta. A mí me parece totalmente fome. Pero sigue pasando el término. Pero claro, y a la gente le gusta acercarse y decirme qué pena tú algo. Cuando pierde la U, qué pena tu equipo. Y además que tú eres fanático de la U. Sí, pues por eso. Cualquier cosa es qué pena tú algo, ¿cachai? En serio, hasta el día de hoy. Cuando una vez se me cayó un diente, qué pena tu diente. Y de hecho lo viralizaste. Sí, yo lo viralizé. ¿Cómo se tocó hacer eso? Porque encontré muy chistoso el video. Tenía que ponerlo. Pero ¿cómo estabas tú? A permiso. No, yo estaba haciendo un video. ¿Así como el dandy? No, yo estaba comiendo un pollo. Y yo tengo una carilla porque se me rompió el... Perdón por el despido tema. Pero cuando era chico se me rompió el diente. Jugando a la pelota se me cayó un tipo encima y me fui contra la baldosa. Diente para afuera. Diente para afuera. Entonces, de ahí que tengo la mitad de un diente falso. Y me pusieron una... Cuando ya fui más grande y los dientes cumplieron su desarrollo. Me pusieron una carilla. Perfecto. Y la carilla se venció. Entonces se me cayó un día comiendo pollo. Y justo cuando estoy comiendo pollo me llega un mensaje. Oye, Ariel. Y yo como chuta, se me cayó el diente. Ya mañana voy a ver si me atienden hoy día o mañana. Y me dicen, Ariel, por favor, mándame al toque un video. Porque el domingo venía Antofagasta a animar una fiesta. Entonces, mándame el video. Y yo como chuta, al toque. Sí, al toque. Entonces me pongo el diente y digo... Sí, ya, no se cae. ¿Cachai? Se mantiene ahí todo bien. Y hago el video. Y al minuto del video el diente se me cae. Es obvio. Entonces veo el video, se lo muestro a mi polola. ¿Esto fue ahora? Sí, fue ahora en febrero. Y lo ve y no nos podíamos parar de reír y no nos podíamos parar de verlo. Después me puse el diente nuevo, hice el video completo, salió bien ahí, no se cayó el diente. Mandé el video todo bien. Y después veo este video, veo este video. Después me gusta comer con amigos. Nicolás López, Gal, muchos amigos. Y les muestro el video. Y era como, yo digo, este es un hit. No puede quedarse aquí en mi tele. ¿Cachai? Y lo subiste. Ya, chao, lo vas a subir a Instagram. Y se viralizó. Se viralizó. Y la verdad. Y después... Y fue noticia, varios portales, diarios. Y después, por lo mismo, un centro dental. Te pareció un cañito. Sí, me pagó el tratamiento completo. Y ahora tengo... A ver, sonríes. ¿Cómo estás? Perfecto. Oye, y eso no se cae, nada. No, nada, y no... Bueno, tú sabías, el dentista no es barato en Chile. Por cierto. Entonces, fue buenísimo. Pero nada, muy chistoso y yo... Y esa capacidad de reírte de ti, igual es como... Sí, yo tengo esa cosa. Es sorprendente, digo, no muchas... Y sobre todo los actores. No, había mucha gente que me decía como... O sea, veía los comentarios, cacha, mucha gente se reía y todo. Y era mi idea que se reían. Pero mucha gente como... ¿Cómo se te ocurre subir una cosa así? ¿No es divertido? ¿Cómo te presta? ¿Cómo estás para eso? O, cachai, como... Y yo como... Hombre, me parece lo más divertido del mundo. Y si me cayera mañana y me grabaron, por favor, viralícenlo, ¿cachai? Y hay videos míos de cuando chico que sé que existen, pero yo no los tengo y es como... Me encantaría publicarlo. Exacto. ¿Cachai? Porque encuentro que sí, encuentro que una de las... Yo, por ejemplo, en otra persona... O sea, cuando... Por ejemplo, en mi pareja, mi novia hoy en día, una de las cosas que a mí me parece más atractiva en una persona es que sea capaz de reírse de sí mismo. ¿Y ella se ríe? Sí, por supuesto. ¿De ella? Ella se ríe de sí misma, conmigo de mí, nos reímos los dos juntos y de nosotros, nos reímos de cómo somos nosotros. O sea, ¿cachai? Perfecto. Creo que tomarse demasiado en serio a uno mismo y a la vida, creo que es... Ahí te volvís tonto grave, ¿cachai? Y la conociste por Facebook. Yo la conocí. Por Facebook, ¿cómo fue eso? Supongo, Ariel, que en alguna época de tu vida, también cuando empezaste a hacer muchísimos eventos, tienen que haber aparecido no más de un mensaje, millones de mensajes de chicas, ¿cómo esto pasa a esta brecha y empieza a transformarse en una relación? A ver, yo vine a Chile el año pasado, o sea, estuve en México todo el primer... Después vamos a hablar de eso, pero estuve el primer semestre del año pasado en México todo el rato, entre enero, febrero, marzo, abril, mayo, y en mayo me vine a Chile a visitar, o sea, en junio. Estuve junio y julio aquí. Y... Nada, estaba un día en Facebook y me aparecen personas que quizás conozcan y de repente me aparece Margot. Y es súper guapa, no es fácil omitirla, ¿no? Una chica linda, entonces la agrego, digo, ah, mira, quizás la conozco. Obvio. Uno nunca sabe. Y me aceptó. ¡Poke! Y claro. ¡Toque! No, no, eso me parece demasiado... Eso es un poco terrible. Creepy. Bueno, me acepta y le digo, hola. No, le mandé la manito, que ahora se puede saludar. ¡Wave! Le mando el wave. Y me lo responde y me digo, ajajaja, sí, sí, salvamos. Empezamos a conversar. ¡Vica salto! Y la conversación derivó en una salida. Y la salida... Y habiendo Santiago y todo. Sí. Perfecto. Pero, obviamente, como el destino es muy cruel, yo le digo, bueno, sí, igual yo ahora estoy como viviendo en México, me vuelvo ahora. Y ella me dice... y ella vivió en México, había vivido en México 10 años y había vuelto hace un par de meses. ¡No! Entonces, fue como... Creíble, broma. Y no voy a volver, como ahora, como que podés irte, yo me voy. ¿Eso? No, yo no estoy ni ahí, México, ya es una etapa cerrada para mí, bla, bla, bla. Como, bueno, ya, pues bueno, yo me voy. Pero ahí empezaba a salir y todo. Obviamente, como yo me tenía que volver, como intentando que no se volviera muy seria la cosa, pero sí saliendo bastante junto y todo y siempre muy en... Pero tú estuvo escoteando. No, 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 en serio. No, no, en serio. Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Y después yo voy para allá, para el estreno de Hazlo como hombre, la peli que habíamos grabado acá, que es este, no... Y le fue muy bien. Y ella viaja a verme. Perfecto. Ah, pero directamente a verte, no es como... Sí, bueno, o sea, bueno, sí, no, voy a ver a mi amigo, porque obviamente tiene muchos amigos allá, porque por el tiempo que vive allá. No, sí, voy a ver a mi amigo, y obviamente igual se juntó con sus amigos, pero estábamos juntos. Por cierto, ya. Y ya fue como, ok, y después estuvo allá y todo bien, y se fue. Se devolvió, digamos. Se devolvió, y para mí fue como, chuta, yo no pensaba ir a Chile nunca más en mi vida, pero... No, nunca me había, pero no pensaba ir a... Pronto. Pronto, pero pronto, tú no pensabas venir en el verano. Claro. Terminé viniendo en el verano, y ya en esa venía en el verano, terminé de, no sé, un par de veces que me quedaba con ella, ya me empecé a quedar todo el rato, y fue como, ya, chao. ¿En qué estamos? Voy a ir a México, porque tengo una película ahora en abril, pero voy a volver y... Y ya, fueron juntos hasta en la gala de viña. Sí, y yo en abril me fui a México, firmé una película, y ahora ya volví en mayo, y ya nos fuimos a vivir juntos, y... Estás de concubino. Así que ya volví, estoy de concubino y de padre de gatos. Padre, ¿cuántos gatos tienes? Dos, los mellis. Los mellis, ¿cómo se llaman? Luke Napoleón y Leia Dispi. Y les dicen el nombre completo, ¿no? No, no, les decimos guatón, mi mumu, mi chucupupupi. Y están hablando como guagua. Obvio. Le hablan como guagua a los gatos. Sí, claro. Y están con proyectos de... Las cosas de nosotros nos reímos, ¿cachai? Es perfecto. Esas cosas son rígulas. Cosas ya más intimidades, ¿verdad? Perdón, perdón, Margot. Había que decirlo, está bien. Si uno le habla como guagua a los animales, está bien. Pero ahora proyectos de no hablar como guagua, sino de una guagua. No sé, déjame convivir un rato. ¿En serio? ¿Cuánto iba conviviendo un par de meses? Sí, no, un par de meses. Nos fuimos ahí recién juntos. Y va bien, súper bien la cosa y... Y va a seguir yendo mejor. Y claro, obviamente. Y obviamente, claro, sin ningún... Ya tengo... Los dos tenemos... 33 y obviamente cuando estáis con alguien así y ya estáis viviendo, obviamente el siguiente paso sería ese. Pero no sé si... Perfecto. Pero no sé si así... ¡Ya! Exacto. Pero no está descartado. No, obvio que no. Perfecto. Obvio que no. Yo nunca lo he descartado. ¿Primera vez que estás viviendo en el pecado? Sí, primera vez que convivo con alguien. ¿Y cómo es esa experiencia? Como pareja, porque viví con algún roommate. No, no, no. Digo como vivir con tu pareja. Es distinto vivir con una amiga. Sí, primera vez. Primera vez. ¿Cómo ha sido? Un descubrimiento, una aventura. Obviamente cosas que me han costado un poco. Porque, no sé, típicas cosas de hombre y mujer que... Que hay que calibrar. Claro, las tapas del water y todas esas cosas. Y cosas... Cosas muy típicas de baño. Sí. Muy, muy cotidianas. Pero ahí estamos. Ahí estamos y súper bien y felices los dos y felices los gatos también. Ariel, yo quiero saber, ¿cómo fue ese paso por México? Lograste conocer una industria súper... Que es la industria que lidera el mundo audiovisual, por cierto, en Latinoamérica. Sí. ¿Te fuiste a los pesos pesados? Sí, me fui, pero afortunadamente me fui conociendo gente y con muy buenos contactos y buena... Además, habíamos filmado acá una película, Hazlo como hombre se llama. Bueno, la mencioné antes, pero la filmamos acá, la dirige Nicolás nuevamente. Pero el elenco es en su mayoría mexicano, salvo Ignacio Laman y yo. Entonces ya teniendo esa película que se iba a estrenar, como que obviamente me convenía un poco ir para allá a darme unas vueltas. Y allá terminé filmando cuatro películas en un año y conociendo un montón de gente, abriendo la cabeza un montón de cosas. También es bacán ir a un lugar donde no tenís nada que probar ni tampoco hay prejuicios sobre ti. Te quería preguntar con respecto a las grandes diferencias que encontraste entre esta súper industria que es la mexicana, la azteca, ¿verdad? Y una industria que ha ido creciendo, pero es la industria chilena, que de alguna forma está súper ligada también con la pantalla chica. ¿Cuáles son esas diferencias que encontraste? Bueno, es todo mucho más grande, los equipos son más grandes, hay más gente trabajando, hay camiones gigantes, se usan trailers que aquí no se ocupan como para los actores. Pero en términos de talento, de factura, de trato, creo que es bastante similar, ¿cachai? No dirían, no, estos gallos son secos, así, nosotros estamos años luz, no, ¿cachai? Pero si ellos tienen la suerte de estar en un país donde viven más de 100 millones de personas, que obviamente te ayuda a que tus productos audiovisuales o tus obras de teatro o tus discos o lo que sea, artísticamente hablando, tenga una mayor audiencia, ¿cachai? Entonces, obviamente, podía aspirar a hacer cosas mucho más ambiciosas. Y eso, tener la posibilidad de siquiera postular a cosas así de ambiciosas, se vuelve muy atractivo para uno. Por cierto, ¿volverías a algún área dramática acá en Chile? Feliz. ¿Te han llamado alguna? No, no, la verdad no... ¿Cómo crees tú que no te llaman de alguna? Bueno, tengo idea, pensé, ¿por qué no me necesitan? ¿Por qué tienen suficientes actores? ¿Por qué piensan que estoy en México? La verdad no, no me lo he preguntado, pero tampoco me parece que tengan que llamarme, ¿cachai? Cuento que están todos bien, a las teleseries que hay, bueno, por lo menos en Megavision les va bien, me da mucha plata porque fui parte de la génesis de la área dramática Chile Edición, que la hayan cerrado y me da la ataque también que no le vaya tan bien a los otros canales que hacen teleseries, ¿cachai? También, bueno, sé que ahora se fue mucha gente, la echaron a mucha gente el 13, donde también fue mi última aparición en teleseries. Y obviamente conozco a muchos de ellos y me da mucha lata y mucha pena porque siento que una de las formas de estimular la producción es que a todos les vaya bien. Producciones nacionales. ¿Tú pudiste trabajar o conocer a Herbal Abreu? Sí, sí, trabajé con él en Canal 13, en 29 a los 40, que fue la última que hice. Claro. ¿Y qué te pareció todo el reportaje que apareció en la revista El Sábado? Me pareció fuerte. ¿Te llamó la atención o te pareció como medio naturalizado, que era algo que se sabía? Yo creo que sí es algo que uno puede haber escuchado, pero nunca, a mí nunca me lo contó, o sea, nunca escuché algo así y que me lo dijera como algo malo, ¿me entendí? Sí, pero sí escuché como fianza ayer al departamento de Herbal. ¿Va a ser algo sabido? Sí, sí. Ahora, no porque se sepa significa que uno lo encuentra que está bien, pero sí hay un montón de cosas que por años han estado normalizadas en televisión y en producción, y incluso en otros rubros también, yo creo. Y en el cine también, o sea, sin ir más lejos, con el caso de Harry Bynstall, que fue el que destapó de alguna forma. Exacto, pero cosas como que hay en cine, en televisión, pero por ejemplo yo creo que también pasan otras cosas. Obviamente la tele y el cine son más mediáticos, entonces. Pero, y claro, que están normalizadas como decís tú y que hay que empezar a erradicar. Ahora, si yo vi algo alguna vez o escuché un testimonio así duro de alguien, como algo más allá, no, nunca. Pero, les creo todo y mi apoyo está con las colegas que se sienten, que han sentido vulneradas y un abrazo para ellas y ojalá salgan, o sea, tengan que pagar los que tengan que pagar. Por cierto, ahora hace muy poco apareció una publicación donde precisamente tu amigo y director de cine, Nicolás López, hizo un mea culpa. Sí. Y él habla sobre los hombres, de hecho lo que él dijo fue que los hombres hemos sido desubicados y tenemos que pedir perdón. Absolutamente. ¿Qué te pareció a ti esta entrevista? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo sientes tú que debe haber este medio de hacer esta industria un mea culpa? Yo siento que un montón de personas y el género masculino como tal quizás debería ser uno, en el sentido de que todos fuimos, sobre todo los que fuimos criados hasta los noventas e incluso un poquito antes porque todo esto empezó ahora como a destaparse. Pero venía de antes, claro. Sí, pero o sea, yo mismo he tirado algún piropo alguna vez, piropo impropio o he dicho algo o quizás, pero es una cosa de crianza, siento que estamos todos, tanto hombres como mujeres, reeducándonos en estos nuevos tiempos. Me parece que es totalmente positivo, ¿cachai? El cambio hacia dónde vamos me parece que es positivo, pero sí siento que nos estamos reeducando porque todos fuimos criados con una cultura machista y que te insta a mirar a la mujer desde un lado quizás mucho más superficial. Desde la cosificación. Exacto. Y que ahora que lo estamos haciendo consciente es como guau, y es como lo mismo que cuando uno va al psicólogo y se le empiezan a hacer consciente sus traumas y le duelen mucho más y cuando se da cuenta de sus patrones de pensamiento te empiezan a doler mucho más y afectar mucho más. Y siento que la sociedad está pasando por ese proceso, ¿cachai? Estamos en el diván del psicólogo. Estamos notando que hay un montón de cosas que nosotros damos por sentada y damos por normalizada, pero que son totalmente agresivas. Y obviamente eso duele y hay que cambiarlo y hay que pasar más allá. Entonces creo que eso, entonces estoy de acuerdo, sí, yo creo que todo emoción es imbéciles y como el me too, decía Nicolás, creo, me too, o sea, me too, I was an asshole too, ¿cachai? Como yo también fui un imbécil. Él también dijo en uno de sus textos, ¿verdad? Y que él había sido, básicamente que él dirigía estas películas y que en algún momento sí había sido un degenerado. ¿Qué te parece en esa declaración? Sí, yo creo que, o sea, absolutamente le creo. Lo conozco y sé que tiene su humor pasado, creo que le ha pasado la cuenta un par de veces, mediáticamente incluso, y que sí tiene eso y quizá él por ser una persona que no se siente el más atractivo del mundo, quizá se ha pasado más de la raya con su labia, ¿cachai? Para poder sentirse, para poder estar con alguien, ¿cachai? Pero obviamente eso no lo justifica y creo que me parece bien por él que se dé cuenta de eso y que haga ese mea culpa y que de ahora en adelante corrija esas conductas. Tú que estuviste también en la industria mexicana, ¿existen ciertos protocolos, por ejemplo, en los momentos de casting o esto, no sé, en un casting, en talleres, en departamentos, ¿existe? ¿Cómo se norma esto? Mira, en México es una cultura incluso más machista, creo yo, que Chile. ¿En serio? Sí. Y en Televisa particularmente siempre ha sido como secreto a voces que los productores abusan de su poder para poder llevar a la cama a unas actrices y esas cosas y está... Como el viejo dicho, el cama fama. Sí, exacto. Está como un poco casi que normalizado y como secreto a voces y todo. Entonces sí, también es una industria que está sufriendo estos cambios también. ¿Y se notan estos cambios? Por ejemplo, estábamos hablando con una chica, con Carolina Soto, que le preguntábamos sobre la época que yo vivía en Rojo, ¿verdad? Y cómo está Rojo hoy día, que ya está en la pantalla de nuevo, pero que los procesos de casting deben ser, a propósito del problema que hubo con Jaime Aguirre, perdón, Jaime Roan, el problema que hubo ahí, obviamente hoy día no puede ni acercarse a eso, sobre todo está tratando con niños que son menores de edad o con jóvenes que son menores de edad. O sea, ¿cómo se ve este cambio, por ejemplo, en la industria mexicana? Mira, yo no lo he notado, no te sabría decir, nunca he escuchado nada raro de nadie que esté cercano a mí o trabajando conmigo en México y no sé cómo habrá sido antes, no tengo un parámetro de comparación, porque obviamente yo nada más llevo ya un año haciendo cosas y cuando doy un casting, obviamente yo nunca he sentido nada más que como un clima profesional, ¿cachai? Pero sí, yo encuentro que te vais notando un poco, incluso en la selección de casting y todo, te das cuenta que los prototipos de gente que está, ya no es como siempre como la niña bonita que el productor quiere. Medio le gustó. Claro, sino que hay mucha más variedad, lo que a mí parece súper sano y súper bueno que así sea, porque... Súper normal. Claro, súper normal, porque al final refleja la sociedad, porque la sociedad no somos todos iguales, ni somos todos de metro ochenta, altos, rubios... Y escandinavos, claro. Y por favor, ¿cachai? Entonces me parece que está bien que la televisión se preste para eso también, que se abra a un casting mucho más amplio. Y eso, entonces creo que en eso se ven las diferencias. Y tú mirás el casting de Rojo, el 2002... De antes, con el de ahora, claro, tiene muchísimas diferencias. Tiene muchísimas diferencias. Y otros producólogos, por cierto. Obviamente. Ariel, te quiero entregar esto para agradecer tu venida, para agradecer esta entrevista. De verdad, ha sido muy, muy entretenido y queremos agradecer a Easton Outlet Mall, el único lugar donde encuentras las mejores marcas. Por supuesto, precios muy bajos. Udigao en Buena Aventura, Ruta 5 Norte, Quilicura. Ariel, ¿qué se nos viene ahora? ¿Qué se viene para ti en este ya segundo semestre de 2018? Bueno, ahí estoy con todas mis cosas, filmando una película también. Ah, pero pantalla grande. Sí, ahora filmo la película y bueno, van a estar sabiendo de mis redes sociales. Sí, por cierto, te vamos a seguir los pasos. Y también queremos agradecer a Mattarello, el mejor y original restaurante italiano, ubicado en Príncipe de Gales, 6560, en la comuna de La Reina. Ariel, muchas gracias por haber estado acá. A ti, por favor. Y por deshonestidad y por contarnos todas tus anécdotas. Mejórate para que puedas seguir y cuídate, obviamente, para que puedas seguir con la lucha libre. Que tanto te gusta con el entrenamiento, que tanto te gusta y mucho éxito para lo que se viene. Muchas gracias, Vale. Gracias por la invitación, lo pasé increíble. Y nosotros nos veremos pronto en Zona Estrella. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!